Esta noche en Sin Reservas, el crimen llama a la puerta de las tiendas de barrio. Dos hombres son asesinados a balazos en hechos separados. Uno en Boca del Monte, otro en la zona 11 capitalina. Ambos casos abren terribles interrogantes. El drama en las calles no termina. En una orgía de sangre como parte de un festival religioso en Nepal, miles de animales, entre ellos búfalos, cerdos y aves, son pasados a filo de machete en lo que es considerado el mayor sacrificio del mundo. Estos dos jóvenes guatemaltecos tienen una habilidad poco cultivada en este país. A fuerza de ejercitaciones han logrado educar a la voz en el arte del doblaje y se sienten preparados para conquistar el éxito. Aterriza de emergencia en una carretera de Connecticut, Estados Unidos, y se estrella de forma irremediable. Aunque de forma increíble, el piloto puede ahora contar la historia. La andinista guatemalteca Bárbara Padilla está a punto de cumplir otra de sus altas metas, pero más allá de la conquista del volcán Acatenango, la aventurera llevará cobijo y seguridad a quienes enfrentan penalidades en la cima de ese cono a casi 4.000 metros de altura. Una acrobacia increíble sobre el río, la carrera más fría del mundo, una embestida en la ciudad, las más bellas del mundo juntas y el pole dance de la calle. Estos son los hechos más increíbles del mundo ocurridos en las últimas horas. Muchas personas nos preguntan que si mancha o expide algún olor diferente, ¿verdad? Y absolutamente nada. Y al cierre, un material de desecho cobra nueva vida y utilidad en las manos de este emprendedor guatemalteco a quien un día se le aprendió la idea de reciclar las llantas de bicicleta y creó el proyecto Rebicicle. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Qué bueno que nos acompañen empezando nueva semana. Sí, la primera de diciembre. Hoy, uno, estamos dándole la bienvenida a un nuevo mes y, claro, a ustedes también para que nos acompañen a conocer lo más relevante de nuestro país y el mundo. Comenzamos. Frente al negocio de sus padres y ante la mirada de los transeúntes, era asesinado Alberto Solano a Sañón esta mañana en la zona 2 de Boca del Monte. La víctima fue atacada a balazos por dos hombres que huyeron a pie y dejaron el cadáver de este hombre de 32 años en la primera calle y quinta avenida de la citada colonia del municipio de Villacanales. Las balas alcanzaron a otro hombre en la sexta calle. Hay 11 avenida de la zona 11 capitalina, también cerca de una tienda. Este hombre era abatido. José Luis Márquez Muñoz, de 30 años, salió para hacer unas compras para la cena, pero nunca más regresó a casa. En la escena del crimen, la esposa cumplía con la terrible tarea de identificar el cadáver. Autoridades investigan el motivo de su muerte. El mayor sacrificio de animales se celebró este fin de semana en Nepal y ahora está provocando reacciones entre las organizaciones en defensa de los animales. Miles de búfalos fueron asesinados el pasado viernes en el que ya ha sido calificado como el mayor sacrificio y masacre de animales del mundo. Esta terrible matanza tiene lugar durante el festival de Gadiami, que se organiza en Barillarpur. Cada cinco años, miles de búfalos, cerdos, palomas, patos, gallinas, ratas y también cabras son inmovilizados y sacrificados por la espalda utilizando un machete. Los animales son encerrados en un campo y da comienzo este festival cerca del templo de la diosa Gadiami, a la que le ofrecen los animales sacrificados. Se estima que unos 5.000 búfalos fueron sacrificados durante este festival y otras 100.000 cabras también fueron sacrificadas. Bueno, dos jóvenes han desarrollado su voz para doblajes impresionantes y hoy, frente a un micrófono, nos demuestran la capacidad de la interpretación que han logrado mientras siguen trabajando para ser las voces de grandes personajes. Para que el doblaje esté bien, no se tiene que notar. El trabajo oculto detrás de este superhéroe que nació para el cómic está en la voz de Roberto Carlos Hernández, quien además de interpretar a Batman, también lo hace con Deathstroke. Al parecer el juego ha terminado antes de empezar. No estoy jugando, Slade. El mundo del doblaje parece ser uno de los secretos mejor guardados, donde los rostros de los actores que caracterizan a personajes ficticios quedan en el anonimato. Pero al escuchar la voz de este joven guatemalteco que estudia ciencias de la comunicación, era inevitable no mostrar quién es. Creo que en Guatemala no hay una apertura total todavía a lo que es el mercado de la actuación de doblaje y quisiera tratar después de innovar e impulsando esa forma de locución que creo que aquí en Guatemala hay muchas personas excelentes pero no se ha dado ese espacio. Pero Guatemala puede también competir por obviamente el acento neutral. Creo que eso daría un parámetro importante para poder nosotros competir. Solo la típica venganza. No hay pentágono, solo tú y yo. Con voz honora y alma de niño, Roberto destaca sus mejores interpretaciones en la vida de los dibujos animados. El tiburón brus de la película de Nemo es uno de sus personajes favoritos. Una máquina de comer. Sí. Me pienso oficialmente a la junta. Tres semanas sin probar un pez. Si meto, que me hagan filete y me sirvan en sopa. Este es un personaje que obviamente me gusta mucho, entonces también está este crush, que este vamos a ver si me sale bien ahorita. Que dice, sí, qué gran onda chiqui. Dame saleta. Toque. Suave. Ah, les presento. El Medusí, hijo mío. Hijo mío, el Medusí. Ese es otro ejemplo de las voces que puedo hacer. Por ejemplo, la de Patricio, ¿verdad? Este de Bobo Espoja, que también dice, como dice, ajá, dice, ladrón una vez, ladrón para siempre. Somos chicos. El doblaje de personajes requiere de mucha concentración, de control de las emociones y del manejo del lenguaje. Y sobre todo, asumir el papel perfecto del artista para que cada palabra esté cargada de significado, sentimiento y expresiones claras. Y sobre todo, que el público pueda identificarse con los actores y sus diálogos. Y licenciado Rafael Ovalle nos cuenta un poco más acerca del arte de hablar. Esto requiere, por sobre todo, la generación de nuevas voces, de nuevos acentos, de nueva forma de dirección hacia ese tipo de actores, podemos decirle, con los cuales vamos nosotros a identificarlos. Muchas veces vamos a darle una determinada voz a un elefante, que podría ser el caso, y entonces tenemos que apropiarnos de la identidad de ese elefante y darles con nuestra voz una personalidad diferente, un carácter adecuado. Él es Esteban Hernández y se caracteriza por ser extrovertido. Hace un par de meses descubrió que los doblajes eran el espejo donde se veía reflejado. No sabía que eso estaba en mí hasta entrar aquí en la universidad. Y, pues, me gusta mucho la locución también. Los tres personajes que puedo hacer, bueno, más que todo, dos que son caricaturas. En este caso, un pingüino de Magascar, que se llama Skipper, es el comandante de los tres, y Homero Simpson. Muchos sin carro. Entendidos, muchachos. Oh, creo que lo comeré ahora. Ay, yo quiero unas cervezas. Y también quiero que se acompañen con unas rosquillas. Ay, pero quiero matar a Flanders y mi hijo Bart. Ay, te voy a ahorcar, te voy a ahorcar. Pequeño demonio. Ay, pero como yo soy bien tonto, no sé qué hacer. Oh. Esa sería la que es Homero Simpson. La de Skipper sería... Entendidos, muchachos. Vamos, uno. Arriba. Abajo. Eso. Suave. El sueño de ambos es tener un estudio de producción. Por el momento seguirán desarrollando las destrezas necesarias para no solo ser buenos en lo que hacen, sino los mejores. Así las cosas deben ser. Entonces, jajajaja. Esas cositas van, como te digo, tiene que conectarte mucho en los personajes para poder hacer algo así. Al menos a mí me gusta conectarme mucho. No me uso de aquellos que vengo y solo lo hago, sino necesito encontrarle algo. Es parte de, creo que, creo que dicen el niño interior, ¿verdad? Y si lo disfrutas, lo transmites, que creo que es lo que estoy logrando aquí con tu expresión, ¿verdad? Así las cosas deben ser. Vas a volar con Movistar 4G. LTE presentó. Estos jóvenes emprendedores rompen las barreras y buscan a base de talento mantener la iniciativa en un campo muy fuertemente también disputado en Latinoamérica y en otros países donde se aventaja a Guatemala. Vamos a ver lo que ocurría en Chile. Un accidente de helicóptero está conmocionando a todo un país. El helicóptero de la policía chilena había acudido a atender una emergencia una madrugada a socorrer a tres agentes que habían sufrido lesiones leves en la Gran Avenida de Santiago, luego de que su vehículo colisionara con otro, cuyo conductor se encontrara en estado de debilidad. Cuando el helicóptero estaba posado sobre la calle, un carro de bomberos colisionó con un aspa, tras lo cual se incendió y dio varias vueltas. Tras el aparatoso accidente, las autoridades bloquearon el tránsito en la avenida. Pasamos a nuestra imagen del día. Sí, queremos compartir estas imágenes cotidianas de nuestra Guatemala. Cualquier estrategia para vender y atraer a la clientela en esta época es válida. En un centro nocturno ubicado por el trébol, nuestro curioso televidente que iba dentro de un vehículo hacia su casa se impresionó cuando se percató que estas bailarinas, que sin importar el frío que hacía esa noche, realizaban con sus cuerpos movimientos seductores para atraer a la clientela. Nuestro seguidor no cayó en la apasionante estrategia, por lo que no sabemos si dio sus frutos esta táctica de mercadeo. Con esta imagen nosotros también nos invitamos a que se unen a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sin Reservas Guatevisión o bien nuestro correo electrónico para que usted también pueda compartir con nosotros esas escenas de nuestra Guatemala. Volvemos. Miles de admiradores dicen adiós al gran comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Fue despedido como los grandes. Conoceremos un refugio construido en un lugar muy peculiar de nuestro país, en lo alto del volcán Acatenango. Su misión es proveer protección a los montañistas que lo ascienden. Imágenes impresionantes del momento en que una mujer trata de quitarse la vida en China al lanzarse debajo de un bus en plena ruta. ¿Habrá sobrevivido? Una forma muy original para pedir matrimonio atrae a miles de internautas. Es considerada una de las propuestas más originales que se han visto en recientes días. Y al cierre, luego de un año, visitamos a Edwin Selys, quien descubrió un arte cuya materia prima es un producto reciclado poco imaginado. Se sorprenderá de esta creatividad. ¡Gracias!